... Una persona sin vida, lamentable hecho, que se suscita en este lugar, el exceso de velocidad, la falta de precaución al conducir, bueno, lamentables hechos, se ha cobrado la vida de tres personas el día de hoy, este tramo carretero, carreteras a grandeza de victoria, y bueno, la falta de precaución al conducir, estamos estrenando en estos años, todas las carreteras son seguras, la falta de precaución al conducir, el exceso de velocidad, la ingresa de alcohol, son los factores que intervienen en este tipo de accidentes, recuerden que sufrir a la espera, no exceden los límites de la vida, el área va a ser acordonada, puede ser... ...y un vehículo... ...y te va a ser trasladado a un hospital... ...es te va a ser trasladada a un hospital... ¡Gracias!